SONO LA CAMPANA Y EL FIN DE SEMANA SE DEJA VER Vesido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real Me parece natural, metal Así te pones a bailar Que te pongas freno cuando estés con el sudado Amé los vlogs pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la tensión Te mantienen tensión, sin bajar la presión Y su voz tiene tu voz, es pechado el pedazón Estoy vampiro bien de mente El oscuro y sin la gente El despacito y brucamente Amarradito bien de mente Fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Download from Big Us ¡Gracias! 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 ¡Gracias!